En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense hermanos. Hay algo que nos llama la atención en los santos evangelios. Y tiene que despertar en nosotros una pregunta. ¿Por qué Jesús era tan amado, bien escuchado y bien acogido por algunas personas? Mientras que era rechazado, era odiado, podemos decir, por otras personas. Es el mismo Cristo, a todos les hizo grandes bienes. Sus milagros para todos, sus exorcismos para todos, sus enseñanzas para todos. Y sin embargo, algunas personas lo recibieron con agradecimiento, con amor, con júbilo. Otras personas, en cambio, lo rechazaron con rabia, con desprecio, con suspicacia. ¿Por qué esa diferencia? En las predicaciones que hemos tenido hasta ahora, hemos hablado de cómo hay siete grandes caminos por los que Cristo nos está buscando. Cristo sale a nuestro encuentro A través de la luz preciosa de su verdad Acogiéndonos, bendiciéndonos, liberándonos Cristo sale a nuestro encuentro Entonces, la pregunta es ¿Por qué hay personas que sienten esa resistencia hacia Cristo? No es un tema únicamente del Evangelio No es algo que se queda en el pasado Es algo que vemos en nuestro presente también Hay personas que no tienen ningún interés En el Evangelio de Cristo Ya ayer hemos dado Una pequeña explicación al respecto Hemos dicho Que cuando una persona En vez de sentirse enferma Se siente perfectamente sana en todas las áreas de su vida Cuando una persona No se siente necesitada Ni se siente Urgida de liberación Cuando una persona se siente fuerte en sí misma Esa persona Seguramente Ve a Cristo únicamente como una limitación de su libertad Observemos que en el capítulo sexto de San Lucas Hay una enseñanza en este sentido El capítulo sexto de San Lucas Contiene las bienaventuranzas Pero San Lucas No solamente trae bienaventuranzas Sino que también trae lo que algunos llaman malaventuranzas Es decir Que Jesús también advierte de personas A las que no llama felices Sino dice Hay de ustedes Por ejemplo Hay de ustedes los que ahora ríen Hay de ustedes los ricos Hay de ustedes Si todo el mundo habla bien de ustedes Es decir Jesús Advierte Que cuando una persona Se siente muy segura de sí misma Y siente que no le falta nada Y siente que se basta solo Esa persona termina rechazando el Evangelio de Dios Ahí tenemos una primera respuesta La persona que no conoce su necesidad La persona que no encuentra su necesidad Tampoco encuentra a Cristo Hay una relación muy profunda Entre conocerse uno a sí mismo Y conocer a Jesucristo Porque cuando uno llega a descubrir Su verdadera necesidad Entonces llega a descubrir al único Que puede colmar esa necesidad ¿De qué me sirve un médico Si nunca me enfermo? Nunca creo que estoy enfermo No me sirve de nada Pero el día que estoy enfermo Ese día sí que agradezco Que existen los médicos ¿De qué me sirve un profesor? Si yo nunca tengo ninguna pregunta Ni ninguna duda Pero el día que descubro mi ignorancia Ese día Aprecio lo que significa un verdadero profesor Un verdadero maestro Y así con cada uno de los caminos Que mencionábamos el día de ayer O sea que no puedo encontrarme con Cristo Si no encuentro mi profunda necesidad Ayer había más personas tomando sus apuntes No se desanimen Saquen sus libretas Saquen sus celulares Pónganlos en silencio Escriba la frase que usted siente Que le impacta a usted No venga a estas conferencias No vengan a estos retiros Solamente como A dejar que pasen las palabras por encima Acuérdate A través de la predicación De este servidor O de cualquier otra persona El Señor te puede estar hablando a ti Entonces es importante Que trates de conservar aquellas palabras Que tú ves que son importantes para ti Y yo creo que una palabra Que es importante para todos nosotros es esa No puedo encontrarme con Cristo Si no me encuentro con mi verdadera necesidad Ahí tenemos una primera explicación De porque hay personas que aceptan a Cristo con júbilo Mientras que otras personas Más bien lo rechazan Porque más bien piensan que Cristo Que la religión Les van a limitar su libertad Les van a quitar La posibilidad de hacer lo que se les dé la gana Cuando una persona Cuando una persona no conoce su necesidad Cuando una persona vive de espaldas a su propia necesidad La única manera como puede ver la religión Es como una cantidad de prohibiciones Y eso es lo que está pasando con muchos jóvenes en nuestro tiempo Que se están acostumbrando a ver la religión Solo como una cantidad de prohibiciones Y yo para que necesito esa religión Como son personas que no reconocen sus propias necesidades Como son personas que no ven su propia necesidad Tampoco encuentran a Cristo Y tampoco encuentran en Cristo la respuesta a esa necesidad Por eso dice la primera bienaventuranza Bienaventurados los pobres Pobres en muchos sentidos Pobres sobre todo en el sentido de reconocer su propia necesidad Los que llegan a encontrar su necesidad Llegan a encontrarse con Cristo Los que no llegan a encontrar su necesidad Su deficiencia, su urgencia Su carencia, su problema No llegan a encontrarse con Cristo El que cree que lo puede resolver todo solo No cree en Cristo en realidad Cree únicamente en sí mismo Y ese es un gran problema Porque cuando nosotros estamos encerrados en nosotros mismos Entonces no tenemos manera de encontrarnos con Jesús Ahí tenemos una primera explicación Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora en esta charla? Nos hemos hecho una pregunta Y ya tenemos una primera respuesta La pregunta ¿cuál fue? ¿Por qué hay gente que acepta con tanto amor y alegría a Cristo Mientras que otras personas lo rechazan? Respuesta Cuando una persona no conoce su propia necesidad Únicamente mira a la religión como prohibiciones La religión es la que no me deja tener sexo con mi novio La religión es la que no deja que yo practique mi homosexualidad La religión es la que no me deja salir de este embarazo que yo no quería Yo quería abortar, la religión no quiere dejarme que aborte La religión es la que no me deja manejar mi domingo como yo quería Yo quería pasear y pasear y pasear Comer y comer, divertirme, estar bien, estar con mis amigos La religión no me deja Porque la religión me dice que hay que ir a misa Yo no quiero ir a misa La religión se siente como una montaña de prohibiciones Para la persona que no tiene necesidad Para la persona que no conoce su necesidad Pero cuando una persona empieza a encontrar su necesidad Su necesidad profunda A través de los siete caminos que ya hemos mencionado Esa persona cuando encuentra su necesidad Ve la lógica de encontrar a Cristo Ve la lógica y la alegría de encontrar a Cristo Por eso yo le sugiero esto a los padres de familia Cuando ustedes oren por sus hijos Pídanle a Dios exactamente estas palabras que le voy a decir Haz que este hijo mío encuentre su necesidad de ti Haz que esta hija mía encuentre su necesidad de ti Porque mientras esa hija tuya no sienta necesidad de Dios Mientras no sienta necesidad de Cristo Esa hija tuya lo que va a sentir es que la religión es Una cantidad de normas Y una cantidad de ¿Una cantidad de qué? Una cantidad de prohibiciones La religión no me deja Yo quiero drogarme ¿Qué pasa? Quiero fumar marihuana Fumar, fumar Pasarla bien, sentirme rico Tener un high Eso es lo que yo quiero La religión no me deja Quiero abortar Quiero tener sexo con quien yo quiera La religión no me deja Esa es la manera como las personas ven A veces las personas no están ni siquiera cometiendo esa clase de pecados A veces las personas simplemente quieren manejar sus bienes a su manera Por ejemplo Pensemos en una persona rica Una persona millonaria Una persona multimillonaria Esa persona tiene mucho dinero Que ha hecho con Gran inteligencia Con gran esfuerzo Con gran tenacidad Esa persona que ha conseguido su dinero Con tanto esfuerzo Esa persona En realidad no quiere dar de ese dinero Para ayudar a otras personas Le encanta disfrutar su dinero Ya tiene una casa muy grande Pero ahora dice Hey yo quiero Yo quisiera también No sé Como una mansión en las Bahamas Además quisiera un yate Y además quisiera tener mi propio satélite Y además quiero una nave espacial Y además quiero Y nunca se sacia Esa persona nunca se sacia Y si tu le hablas a esa persona Que Dios quiere Que nosotros compartamos nuestros bienes Con los más necesitados Entonces esa persona se siente Mal de ese Dios Yo no quiero ese Dios Que me pone tantas trabas Ese Dios que me dice Que tengo que compartir Ese Dios que me dice Que tengo que yo no quiero Un Dios que me mande Yo quiero mandarme solo Yo quiero hacer lo que yo quiera Te das cuenta Por eso Cuando ustedes vayan a orar Por un amigo que está lejos de Dios Lo que ustedes tienen que decirle a Dios es Señor que este amigo Encuentre su hambre Que encuentre su problema Que encuentre su ceguera Que encuentre su necesidad Recuerden lo que vimos ayer En el Evangelio de San Juan Capítulo 9 Que dijo Jesús a los fariseos Si ustedes reconocieran su ceguera No tendrían pecado Pero como creen que ven Como ustedes están convencidos De que ven Y que ven perfectamente Por eso el pecado Permanece en ustedes Esas palabras son de Jesucristo Capítulo 9 Del Evangelio según San Juan Ahí tenemos una explicación Muy importante Por última vez te lo digo Estamos resolviendo una pregunta Y hemos encontrado una respuesta La pregunta cual es Porque hay gente que si acepta Hay gente que no acepta Respuesta Porque las personas Que no conocen su necesidad Son personas que sienten Que la religión es un estorbo Son personas que sienten Que la religión es una montaña Una bola De prohibiciones Yo no quiero que me prohíban Nada 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 Si yo quiero Comer y reventarme Comiendo Déjenme Si yo quiero drogarme Déjenme Quiero tener sexo Todo el sexo que yo quiera Con que yo quiera Déjenme Esa persona Esa persona no quiere No quiere Que nadie le prohíba Y lo único que ve en la religión Es prohibiciones Y prohibiciones Y prohibiciones Yo no quiero que nadie me diga Cómo tengo que ganar mi dinero Ni cómo tengo que gastar mi dinero Mi dinero Es mi Mi dinero Me costó mucho trabajo Conseguir mi dinero Ahora yo quiero gastarme ese dinero En lo que yo quiera Yo quiero tener La alberca Como dicen en México La piscina Como dicen en otras partes Yo quiero tener La alberca más profunda Del país Listo Quiero tener una alberca De 80 metros de profundidad Porque me gusta bucear ¿Cuál es el problema? Hermano Hacer una alberca De 80 metros de profundidad Te vale millones de dólares Es mi dinero Es lo que yo quiero hacer ¿Quién me lo puede prohibir? Pero hay muchas personas Que están pasando hambre No es mi problema Yo no tengo hambre ¿Te das cuenta? Esa persona que no conoce su necesidad Esa persona que no conoce Su pregunta Su indigencia Su carencia No conoce a Dios Y cuando la persona no conoce a Dios Siente que Dios es su estorbo Dios le estorba Bien, hemos llegado a una explicación interesante Ya tenemos una pregunta Y tenemos también una respuesta Pero será que esa respuesta Es toda la respuesta Ah mis amigos Si nosotros vamos a los santos evangelios Nos damos cuenta Que lo que hemos encontrado Es muy interesante Pero todavía no es toda la respuesta Estén preparados Porque nos falta todavía Otra parte de la respuesta Otra partecita Muy importante Nos falta Evidentemente Evidentemente las personas Que se sienten super seguras De ellas mismas Esos que están seguros Porque son muy saludables Son fuertes Son bonitos Tienen buenos amigos Tienen buen dinero Esas personas Ya, ya ese caso lo conocemos Pero hay otros pasajes del evangelio Que nos hacen ver Que la respuesta Que hemos encontrado Aunque es importante Y aunque cubre muchos casos Todavía no es toda la respuesta ¿Por qué sabemos Que no es toda la respuesta? Porque mira lo que sucede Con algunos amigos De Cristo Disípulos de Cristo No hace mucho Apareció precisamente En los evangelios Este dato importante Imagínate Imagínate Que Jesús Les estaba hablando A sus discípulos Y les decía La cruz Les hablaba de la cruz Si no me falla la memoria Que a veces me está fallando Creo que fue el evangelio Del domingo pasado ¿Te acuerdas Que Jesús Les estaba diciendo El hijo del hombre Tiene que padecer Lo tienen que entregar A los sumos sacerdotes Lo van a torturar Lo van a matar Pero resucitará Y entonces Uno de los apóstoles Llamó a Cristo aparte Y le dijo Ey, ey Ven para acá Y le dijo a Cristo Maestro Eso no te puede suceder ¿Cuál fue ese apóstol? Pedro Muy bien Fue Pedro El que le dijo A Cristo Eso no te puede suceder O sea que Había cosas Que Cristo Les hablaba A sus discípulos Y esta parte Es muy interesante Porque ya Eran discípulos De él Aquí no estamos Hablando De la gente Endurecida En la soberbia En la arrogancia En la vanidad En el pecado Aquí estamos Hablando De los discípulos De él Y los discípulos De él Había cosas Que no le entendían En otra parte De la Biblia Dice Que Cuando Jesús Les hablaba De la pasión Les hablaba De la cruz Dice No le entendían Y les daba Miedo Preguntarle Esa parte Si que está Muy interesante Porque Estamos resolviendo La pregunta De por qué Algunos reciben Bien a Jesús Y otros En cambio Lo rechazan Y hemos visto Que una parte De la respuesta Es que cuando Una persona Se siente muy segura De sí misma De su dinero De su inteligencia De sus amigos De su salud De sus proyectos La persona Se afianza En sí misma Y se endurece Y entonces Más bien Mira la religión Como un estorbo Esa es una parte De la respuesta Pero evidentemente Pero evidentemente Los discípulos No eran De ese grupo Porque los discípulos Estaban con él Los discípulos Lo escuchaban Los discípulos Los discípulos Acompañaban A Cristo Es decir Tiene que haber Otra explicación Y esa explicación Tenemos que buscarla En esos pasajes Del evangelio En donde dice Que los discípulos No le entendían Y en otra parte Dice No querían Preguntarle Tenían miedo De preguntarle Esto me parece Muy interesante No querían Preguntarle Tenían miedo De preguntarle Eso está muy interesante Cuando Cristo Les hablaba De sacrificio Cuando Cristo Les hablaba De dolor Cuando Cristo Les hablaba De entregar La vida Que decían Los discípulos No querían Oír de eso Se tapaban Los oídos Es más Como en el pasaje De cesarea De Filipo Uno de ellos Pedro Le dijo A Cristo Corrigiendo A Cristo Le dijo Eso no te puede Suceder O sea que Oye esta frase Hay cosas Que uno No quiere Oír Porque no Quiere entender Y hay cosas Que uno no Quiere entender Porque contradicen Nuestros deseos Nuestros planes Hay cosas Que uno no Quiere oír No quiere Oírlas Eso se llama Negación Te voy a dar Un ejemplo Que no tiene Que ver Con religión Para que veas Lo que es La fuerza De la negación Cuando una persona Recibe una noticia Demasiado Demasiado Dolorosa Demasiado Mala Casi siempre Pasa por una fase Que se llama Negación Por ejemplo Sucede En el duelo Sucede Cuando se le muere Uno a alguien Alguien que uno Ama muchísimo Muchas personas Pasan por una fase Que se llama Fase de Negación Yo lo viví En mi propia familia Después de unas semanas De estar Inconsciente Como en una especie De coma Mi mamá Finalmente murió Eso fue hace Siete años Mi papá Estaba muy de cerca De mi mamá Todos los días Estaba con ella Aunque ella Permanecía Inconsciente Mi papá La rodeaba De cariño Y por supuesto Él siempre Tenía la esperanza Después de más De 49 años De matrimonio Él siempre Tenía la esperanza De que ella Se recuperara Él no dormía En el hospital Él dormía En su casa Pero iba temprano En la mañana Al hospital Para ver Cómo seguía La esposa Es decir Mi madre La cual Tristemente Se iba deteriorando Día por día Un día Llegó él Al hospital Llegó temprano Y se encontró Con que no estaba En la habitación No estaba Mi mamá De hecho La habían sacado No hacía mucho De ahí Porque había entrado En paro respiratorio De manera Que cuando mi papá Llegó al hospital Mi madre Acababa De morir Entonces La gente Del hospital Tiene que explicarle A mi papá Que esa paciente Acaba de morir Mi pobre padre Que tenía 78 años En ese momento Vive todavía En este instante Mi pobre padre Cuando oye La noticia De que Su mujer Con la que Ha compartido Tantos años En solo Matrimonio Más de 49 Cuando él Oye Que su esposa Ha muerto Él se iba Enloqueciendo Pobrecillo Y entonces Decía No 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 es posible No Eso se llama Negación Las cosas Que contradicen De una manera Tan fuerte Lo que uno quiere Lo que uno busca Lo que uno ama Esas cosas Uno las niega Si uno se ve En contradicción Y eso nos pasa A veces Con la muerte Esto no me puede Estar pasando Son frases Que nosotros Quizás Hemos dicho Son frases Que por supuesto Hemos visto Que se yo En las películas O en cualquier parte No No Esto no puede Estar pasando Esto debe Ser una pesadilla Creo que me voy A despertar Esto no puede Ser Que le pasa A la persona Está en fase De negación Muchas de las cosas Que Cristo propone En el evangelio Muchas de las cosas Que Cristo quiere Para nuestra vida Son cosas Que contradicen Nuestras convicciones Más profundas Y por eso Nosotros Entramos en Negación Por eso Es bueno Que escribas En tus apuntes La siguiente frase Para que nos Demos cuenta Porque a veces Rechazamos El evangelio Algunas De las enseñanzas De Cristo Van a Contradecir Algunos De mis deseos Más profundos Algunas De las enseñanzas De Cristo Van a Contradecir Algunos De los De mis deseos Más profundos Mis deseos Más profundos Por ejemplo Un deseo Muy humano Un deseo Que tenemos Muchas personas Es el de Pagar Con la misma Moneda Algunos De nosotros Queremos Pagar Con la misma Moneda Es decir Si me hicieron Algo malo Pues yo me voy A desquitar Me pegaste Espérate Acomodo Este puño En esa cara Eso se llama Pagar Con la misma Moneda Moneda Me voy a desquitar Me robaron Espere Yo les voy A robar A ellos Se llama La ley Del talión Ojo Por ojo Diente Por diente Es algo Que está Profundamente Metido En el ser Humano Dentro Dentro De muchos De nosotros Existe Esa idea De que hay Que pagar Con la misma Moneda Yo porque Le voy A hacer El bien A una Persona Que me Hace El mal Porque Nada Si me Hizo mal Pues se Las va A ver Conmigo Eso Como se Llama Pagar Con la misma Moneda Y muchos De nosotros Tenemos Ese Impulso De pagar Con la misma Moneda Pero resulta Que Cristo Nos dice Que ese No es El camino Del evangelio Entonces Cuando la Enseñanza De Cristo Diverge Está tan Distante De lo que Uno Usualmente Quiere Uno Entra En negación Eso fue Lo que Les pasó A los Disípulos ¿Cuál Era la Idea Que ellos Tenían De Mesías Ellos Como se Imaginaban El Mesías Ah Ellos Se Imaginaban Un Rey Victorioso Uno Que Aplasta Todos Sus Enemigos Uno Que Logra Todas Las Victorias Y ¿Cuál Era el Gran Enemigo Político En Aquella Época Los Romanos El Imperio Romano Entonces ¿Cómo Se Imaginaban Los Apóstoles ¿Cómo Se Imaginaban La Victoria Del Mesías Ellos Se La Imaginaban ¿Cómo Una Victoria Política Y Sobre Todo Militar Oh El Glorioso Mesías Que Lucha Contra Los Romanos Y Aplasta A Los Romanos Y Los Saca De Una Patadota Esos Desgraciados Romanos Paganos Incircuncisos Idólatras Que Que Larguen De Aquí Que Se Vayan Que Dejen De Cobrar Sus Impuestos Que Dejen De Robarnos Detestaban A Los Romanos Por Todas Partes Y Con Todas Las Razones Los Detestaban Por Extranjeros Por Opresores Por Explotadores Por Idólatras Por Todo Detestaban A Los Romanos Y Que Era Lo Que Ellos Imaginaban Ellos Imaginaban Un Mesías Glorioso Un Mesías Potente Ese Mesías Que Iba A Destruir El Poder De Los Romanos Ese Es El Mesías Que Queremos Pero Jesús Obraba De Otra Manera Imagínate Que Una Vez Iban Caminando Y Se Acerca Por Ahí Un Mensajero De Un Centurión Romano Y Le Dice Tengo En Casa Un Criado Que Sufre Mucho Eso Le Dice Un Romano Romano Que Significa Violento Extranjero Opresor Explotador Idólatra Pagano Para Para Resumirlo En Una Palabra Un Desgraciado Ese Es El Romano Y El Romano Le Dice A Cristo Tengo En Casa Un Siervo Uno De Mis Criados Está Sufriendo Mucho Es Un Romano A ver Es Un Romano Que Hay Que Hacerles A Los Romanos Que Se Larguen Ojalá Se Les Enfermen Todos Ojalá Se Les Mueran Todos Sus Criados Ojalá Ojalá Se Vayan Hasta El Infierno Eso Era Lo Que Sentían Muchos Judíos Entonces Este Centurión Le Manda Decir A Cristo Tengo En Casa Un Criado Que Sufre Mucho Y Que Hace Cristo Oiga La Respuesta De Cristo Dice En Voz Alta Voy Yo A Curarlo Le Queda Zumbando Los Oídos A Esos Judíos Que Vas A Que Que Voy A Curarlo Vas A Curar Al Criado De Tu Enemigo De Tu Opresor Vas A Curarlo Vas A Sanar A Los Que Nos Hacen Daño Vas A Sanar A Los Incircuncisos Paganos Idólatras Opresores Desgraciados Vas A Sanarlos Si Te Das Cuenta Todo Lo Que Cristo Contradice Eso No Es Lo Que Yo Pensaría Eso No Es Lo Que Yo Quisiera Eso No Puede Ser El Evangelio Hay Personas Que Han Estudiado La Traición De Judas Iscariote Y Muchos Autores Coinciden En Decir Lo Siguiente Judas Iscariote Se Decepcionó De Cristo Porque Se Decepcionó Porque Judas Iscariote Según Todas Las Indicaciones Pertenecía Al Grupo De Aquellos Judíos Que Querían Sacar De Una Patada A Los Romanos Y Jesús Empieza Con Esas Muestras De Misericordia Que Voy a Sanar A Un Romano Que Voy a Sanar A Un Romano ¿Cómo Se Te Ocurre Que Lo Vas A Sanar A Quien Se Le Ocurre Sanar Al Enemigo A Quien Se Le Ocurre Por Dios Judas Iscariote No Pudo Con su Decepción Te Te Voy a Dar Otro Ejemplo En El Mundo Del Medio Oriente Los Hombres Y Las Mujeres No Se Tratan En Público Una Mujer Puede Ir Acompañada O Por Su Papá O Por Su Esposo Punto O La Mujer Va Sola O La Mujer Va Con Amigas Pero Una Mujer No Anda Con Nadie En La Calle Con Nadie Si no Es El Esposo Con Ningún Hombre Quiero Decir No Anda Con Ningún Hombre Que No Sea El Esposo O El Papá Nadie Más Nadie Más Una Mujer En La Mentalidad Oriental Eso Sigue Todavía En Los Países Árabes Una Mujer Que En La Calle Habla Con Un Hombre Que No Es Su Esposo O Que No Es Su Papá Es Una Mujer Pública Es Tratada Como Si Fuera Una Prostituta Y Realmente Así Son O Así Eran Las Prostitutas En La Época De Cristo Y Que Paso Resulta Que Un Hombre Llamado Simón Simón El Fariseo Ofrece Una Comida Invita A Cristo Cristo Está En La Casa De Simón Y Entra A La Casa Una Mujer Que No Ha Sido Invitada O Sea Tu Empieza A Analizar Lo Que Eso Significa En Esa Cultura El El Solo Hecho De Que Una Mujer Se Meta En Un Ambiente Que No Es Su Casa Ya Es Un Escándalo Pero Ahora Viene Algo Peor Esta Mujer En Ese Ambiente De Sol Los Hombres Porque Ellos Comen Por Aparte Los Hombres Y Las Mujeres Comen Por Aparte En Esos Banquetes Estaban Solo Los Hombres Y Esta Mujer Se Mete En Ese Ambiente De Sol Hombres Y Que Hace A Los Pies De Cristo Empieza A Llorar Empieza A Besarle Los Pies A Jesús Cubre Con Su Llanto Los Pies Benditos De Jesucristo Y Con Su Cabello Suavemente Lo Seca De Las Lágrimas Que Han Caído Que Es Lo Que Siente Simón El Fariseo Desconcierto Indignación Ira Perplejidad Rabia Que Hace Esta Mujer Pública En Mi Casa Que Hace Como Se Le Ocurre Acariciarle Así Los Pies A Un Extraño Y El Porque Lo Permite Esto No Tiene Sentido No Tiene Sentido Se Ha Podido Morir De La Ira Y Lo Que Pensaba Ese Simón El Fariseo Era Este No Puede Ser Un Profeta No Puede Ser No Puede Ser Un Profeta Si Fuera Un Profeta Sabría Que Clase De Mujer Lo Está Tocando Jamás Se De De Tocar De Una Mujer Zuela Como Esa Eso ¿Cómo Se Llama Negación Pero Es Que La Manera De Actuar De Cristo Está Llena De Esa Clase De Actitudes Que Revientan Nuestro Pensamiento ¿Por Que Hace Eso? ¿Por Que Hace Eso? Entonces Date Cuenta Que Jesús Rebasa De Tal Manera Rebasa Nuestro Pensamiento De Expectativas Cuando Se Trata De Donación De Amor De Perdón De Generosidad De Sufrimiento De Tal Modo Cristo Rebasa Nuestras Expectativas Que Hace Que Uno No Le Pueda Entender Imaginémonos Que Esa Tarde La Tarde De Esa Comida De Ese Banquete Imaginémonos Que Esa Tarde Vamos Allá Con Los Micrófonos De La Televisión Usted Decimos El Fariseo Si Yo Soy Cuéntenos Simón Usted Que Piensa De La Comida Que Le Brindó Hoy A Jesús De Nazaret Usted Como Se Sintió Mal Muy Mal No Entendí Nada No Se Que Hace Señor En Mi Casa Lo Único Que Tengo Claro Es Que No Puede Ser Un Profeta Profeta Ay Que Profeta Puede Ser Lo Estaba Acariciando Una Mujer En Público Y El Es 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 decir Negación Total Rechazo Total Eso Es Lo Que Hace Simón El Fariseo Negación Total Rechazo Total Simón Usted Entendió Por Que Jesús De Nazaret Hizo Eso No Entendí Nada No Entiendo Nada Y No Quiero Volver A Ver A Ese Tal Jesús Esa Esa La Respuesta De Él ¿Por Qué? Porque Ese Jesús Contradice Radicalmente La Idea Que Yo Tengo La Expectativa Que Yo Tengo Las Palabras De Cristo No Entran En Ese Corazón El Mismo Cristo Lo Dice En Evangelio Según San Juan Mis Palabras No Entran En Ustedes Les Dice Cristo Un Grupo De Judíos Mis Palabras No Entran En Ustedes Cristo Se daba Cuenta Como Buen Orador Como Gran Predicador Como Perfecto Profeta Como Gran Maestro Cristo Se daba Cuenta Que Las Palabras No Entraban No Entraban Que lo Rechazaban Que lo Miraban Con Escepticismo Con Rabia Con Ironía Con Desprecio Cristo Se daba Cuenta De Eso Pregunta Y hay Alguna Solución Hay Alguna Manera De Que Esas Palabras Que No Son Las Que Me Gustan Y Esas Actitudes Que No Son Las Que Me Gustan Hay Alguna Manera De Que Esas Palabras Puedan Llegar A Mi Corazón Cuando Cristo Empieza A Superar Mi Manera De Amar Cuando Cristo Empieza A Superar Mi Manera De Perdonar Cuando Cristo Empieza A Contradecir Lo Que Yo Me Imaginaba Hay Alguna Manera De Entender Lo Que Está Haciendo Cristo Hay Alguna Manera De Que Simón El Fariseo Pueda Recibir Lo De Cristo Hay Alguna Manera De Que La Samaritana Cambia De Vida Quien Era La Samaritana Del Capítulo Cuarto De San Juan Era Una Mujer Que Estaba Persiguiendo El Amor Ya Había Tenido Cinco O Seis Esposos Cinco O Seis Hombres En Su Vida Y Seguía Buscando Hay Alguna Manera De Que Esa Mujer Pueda Encontrar Su Descanso En Jesucristo Hay Algún Modo Respuesta Y Esa 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 Don Del Espíritu Santo Obrando En El Corazón De Esa Persona El Espíritu Santo Tiene Tantos Nombres Y Todos Son Bellos Uno De Los Nombres Más Hermosos Del Espíritu Santo Es Que El Espíritu Santo Es El Maestro Interior El Maestro Interior Yo te voy a hacer una comparación con lo que está sucediendo ahora mismo Llamado por mi vocación o si digo mejor llamado por Dios y por la iglesia Yo hago este servicio de la predicación Pero mi palabra que es Mi palabra es Una palabra exterior A través del aire A través de las ondas del sonido Mis palabras llegan a tu tímpano, llegan a tus oídos A través de los nervios Nervio auditivo llegan a tu cerebro Yo puedo llegar hasta tu cerebro Pero solo Dios conoce el secreto de tu corazón Entonces que es lo que hace el Espíritu Santo Esto es bellísimo Lo que hace el Espíritu Santo Es Persuadir Suavemente Tu inteligencia para que se abra a la luz Y tu corazón para que acepte la palabra Lee por favor en el descanso Dale una ojeada en el descanso Lucas capítulo 24 Lucas capítulo 24 Y busca esa parte donde dice Que Jesús Les abrió el entendimiento Eso es Lo que hace el poder del Espíritu Santo Abrir el entendimiento Para darse uno cuenta De que lo que uno pensaba No era toda la verdad Para darse uno cuenta Mis hermanos Para darse uno cuenta De que En la novedad infinita De Jesucristo Está la verdad que le hacía falta a mi vida Yo pensaba otra cosa Pero Es el Espíritu El que me da la inteligencia Interior La inteligencia del corazón Para comprender La verdad de la Escritura Eso es lo que sucede en Lucas capítulo 24 Así es como yo logro Descubrir Lo que Dios quiere decirme Por eso yo pedí Que antes de esta predicación Hiciéramos esa invocación Al Espíritu Santo Porque es que solamente El Espíritu Santo Mis hermanos Es el que nos puede dar Esa inteligencia Que trasciende La lógica de este mundo La lógica de este mundo Por ejemplo Es la ley del talión Ah tu me la hiciste Cierto Ahora me la pagas La lógica de este mundo Es pagar con la misma moneda Ser amable Con el que es amable conmigo Ser amable con aquel Que me sirve para algo Ser amable con aquel Al que yo puedo seducir O explotar Esa es la lógica de este mundo Pero ser amable Con los más pobres Ser amable con los que son inútiles A los ojos de este mundo Ser amable con los que no agradecen Orar por los que nos persiguen Sanar al criado del centurión A quien se le ocurre No tiene sentido Pero si llega el auxilio Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es como tener un maestro En tu corazón El Espíritu Santo Te va dando esa percepción Te va dando esa luz Y tu dices Es verdad El Espíritu Santo Hace tantas cosas por nosotros Tantas, tantas Pero en este momento Quiero que nos concentremos en esa Te da la inteligencia El entendimiento Para que tu digas Lo que me están diciendo Es verdad Esa es la verdad Eso es verdad Eso es cierto Aunque contradice Lo que yo pensaba Eso es cierto Entonces el Espíritu Santo Que te da Te da esa luz Profunda Para que tu descubras La verdad Donde no creías Que estaba Tu no pensabas Que hubiera verdad Tu no pensabas Que hubiera verdad En el perdón De los enemigos En el rezar Por los que nos persiguen Tu no pensabas Que pudiera haber verdad En lo que dice Cristo Ve Vende todo lo que tienes Dalo a los pobres Luego ven y sígueme No, eso suena loco Eso suena tonto Que yo voy a dar A los pobres Todo lo mío Que pasa Que pasa contigo Llevo toda una vida Trabajando Y ahora quieres Que yo dé a los pobres Y que me vaya De misionero A África Que estás pensando Tu Eso es loco No me interesa Pero resulta Que llega El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es como el susurro De la verdad De Dios En tus oídos El Espíritu Santo Es como el susurro De la verdad De Dios En tus oídos Y el Espíritu Santo Es el que te convence Interiormente Te da una luz Nueva en el entendimiento Te hace ver Esto es cierto Esto es verdad Te da convicción El Espíritu Santo Te da esa convicción Desde el primero De todos los dones Que es el don de la fe El Espíritu Santo Hace que tú puedas Descubrir la verdad De la fe No se puede tener fe Sino es un regalo Que viene del Espíritu Ese Espíritu Santo Llega a ti Y te convence De que hay una verdad Ahí Ayer Con los hermanos Y con las hermanas Que estuvieron aquí Presentes Hicimos un rato De adoración Hicimos adoración A la Eucaristía Dime una cosa La persona Que no tiene fe Y que mira A un grupo De hombres Primero fuimos Los hombres A hacer la adoración Después fueron Las mujeres Imaginémonos Alguien que no tiene fe Nuestra fe cristiana Pensemos en un ateo Un budista Un musulmán Esas personas Una persona de esas O varias de esas Te ven a ti O a ti O a ti Te ven arrodillado Delante De una custodia Que tiene Una hostia Incluso muchos Protestantes Te ven así Y que dicen Que dicen ellos Cuando te ven así A ver Que van a decir Idólatra Que más te van a decir A A ver Hablen Que más te van a decir Si te ven así Arrodillado Delante de un pedazo Ahí de pan Que te van a decir Que estamos locos Que haces tú En eso Oye Que te pasa O sea Tú te arrodillas Delante de ese Pedazo de oblea Ese pedazo de pan Ahí tú te arrodillas Y si yo quiero Tirar al suelo Esa custodia Y pisar esa hostia Tú peleas conmigo Claro que peleo contigo O sea Que tú te haces matar Si yo quiero Tocar ese pedazo de pan Si me hago matar Hay mártires De la eucaristía Por supuesto Hay muchos mártires De la eucaristía O sea Tú prefieres Cuidar el pedazo de pan Ese que cuidar tu vida Si Y te haces matar Por ese pedazo de pan Si Porque no es un pedazo de pan Es el cuerpo de Cristo Tú te haces matar Por ese pedazo de pan Me estás diciendo Te pregunto por última vez Si Y no es pan Mira Eres un tonto Eres un loco Es absurdo Te han lavado el cerebro Deja esa religión estúpida Deja de pensar en eso No pierdas más tu tiempo Vete a disfrutar la vida Eso es lo que te va a decir el ateo Eso es lo que te va a decir El que no tiene fe Y sin embargo Los que hemos recibido El don precioso de la fe Incluyendo por supuesto La fe eucarística Sabemos bien Que es lo que está sucediendo Y cada vez Cada vez que nos arrodillamos Con humildad Y cada vez que con humildad Contemplamos la maravilla De ese milagro permanente Que es la eucaristía Que sucede en nosotros Gozo Paz Sanación Amor Alabanza Intercesión ¿Quién es El que te dice al oído? ¿Quién es el que te susurra al oído? Es verdad Es verdad ¿Quién? El Espíritu Santo Entonces El Espíritu Santo Es el Maestro Interior Es el Espíritu El que te dice La verdad de eso Esto vale para la eucaristía Esto vale para muchas cosas Piensa por ejemplo En el tema de la pureza La pureza Es algo que le parece A la gente hoy Tan absurdo Como la eucaristía La gente se me burla En la cara Muchas personas Se me burlan en la cara Cuando me preguntan Oiga Padre ¿Usted cree que Los jóvenes Deberían llegar Vírgenes al matrimonio? Claro Yo creo lo que dice La Palabra de Dios La Palabra de Dios Dice que el cuerpo No es para la fornicación El cuerpo No es para fornicar No El sexo Tiene su lugar En el matrimonio Padre Padre ¿En qué siglo Vive usted? Padre Por favor Eso era en la edad media Cuando había inquisidores Cuando quemaron a Galileo Que no lo quemaron ¿Usted qué le pasa? ¿Usted cree que qué? Entonces se supone Que la gente Los muchachos ¿Usted cree que un muchacho De 17 años De 18 años De 20 años Va a ser puro Y que la niña De 20 años Va a ser pura Ay padre Wake up Despiértate padre ¿Qué te pasa? Estamos en el siglo XXI Ahora todo el mundo Tiene sexo Ese es el mundo Aprende Descubre Oh la gente Se vuelve muy violenta Con uno Y si les hablo De anticonceptivos Igual Y si les hablo De aborto Igual Y si les hablo De relaciones homosexuales Igual Todo lo que tiene Que ver con el sexo Porque el sexo Es uno de los ídolos Más fuertes De nuestra época Es un ídolo muy fuerte Pero sabes una cosa Dios es tan grande Que Dios le concede También ver a uno Lo que es una conversión Mira Yo tengo el caso De una amiga En su adolescencia Esta muchacha Tuvo Varios novios Con todos los novios Sexo Y sexo Y sexo Porque ella sentía Que si no tenía sexo No le iban a querer Ni siquiera Era que lo disfrutara Tanto Es que ella sentía Que ese era Como su deber Por así decirlo De tal manera Se acostumbró Su cuerpo A tener sexo Que cuando ella Ya no tenía novio Ya le hacía falta Y tenía impulsos Por ejemplo De pornografía O de masturbación Ella misma Porque ya el cuerpo Lo tenía acostumbrado Al sexo Se le había vuelto Como una necesidad En su cuerpo Esa era esa mujer Y si en ese momento Tu hubieras hablado Con esa mujer Esa chica Te hubiera dicho Es lo normal Todas mis amigas Lo hacen Esto es lo que Siempre sucede Esto es lo que Este es el siglo XXI Por favor Estamos en el siglo XXI Ese argumento Es el más estúpido De la vida Que estamos en el siglo XXI Y eso que significa Porque no dice Lo mismo de robar Entonces robar Era malo en el siglo XIV Y robar es bueno En el siglo XXI O que Es que es tan tonto Ese argumento Pero esta muchacha Por obra de Dios Yo la conocí Cuando ya Estaba realmente Cambiando su vida Por obra de Dios A través de predicación Pero sobre todo A través del Espíritu Santo Cuando yo la conocí Ya tenía una idea Es una idea clara En la vida Y esa idea clara es Así no se vive La juventud Se lo tuvo que decir Todo el mundo El papá La mamá El cura De la parroquia El hermano mayor Todo el mundo le dijo Y ella no entendía a nadie Pero hubo un día En que la voz de Dios Pudo resonar Eso se llama El maestro interior Eso se llama El Espíritu Santo El Espíritu Santo De Dios El maestro interior Y ella se dio cuenta Que la estaban usando Eso fue lo primero Que se dio cuenta Que la estaban usando Porque resulta Que cada uno De esos novios Cuando acababa La relación Era Bueno perfecto Tu por tu lado Yo por mi lado Y entonces Ella Necesariamente Tenía que hacer Un balance Y entonces ¿Qué hice? Sobre todo Por una cosa Que le sucedió Porque un novio Que ella tuvo Con el que tuvo Más sexo Eso era una cosa Desaforada Según cuenta Ella misma Era una cosa Enfermiza Sexo y sexo Pero así Como enfermos Con ese asunto Uno de esos novios Cuando ya la dejó Porque no nos entendemos No nos entendemos Significa ya te exprimí Ya te saqué todo el jugo Ya me aproveché de ti Ahora sigo con la otra Cuando ella se encontró A ese mismo muchacho Con otra chica Que además era amiga de ella Cuando lo vio Caminando con ella Cuando lo vio Al ex novio Hablándole al oído A la Nueva novia Lo único que pudo pensar es Ahora le estará diciendo Las mismas cosas Que me decía a mi Y allá van los dos Para la cama Allá van los dos Para la cama Entonces Que tipo de payasa Estúpida soy yo Y ahí empezó a cambiar Entonces Dios Tiene su hora Para las personas Dios tiene su hora Para las personas Yo tengo Yo les podría dar El enlace del testimonio De una mujer Que abortó nueve veces Nueve Pero en el noveno aborto En el noveno aborto Cuando estaban terminando El aborto El pedazo de bebé Ensangrentado Que tenía unas semanas Lo tenían sobre una especie De bandejita de metal Cuando ella vio Ese pedazo De ser humano Destrozado Envuelto en sangre Con el rostro Arrugado Entonces ella le preguntó A la enfermera ¿Qué van a hacer con él? Con él Dijo No dijo con eso Dijo con él ¿Qué van a hacer con él? Y la enfermera dijo Bueno pues Desechos humanos Eso significa la caneca Y esta mujer Que llevaba nueve abortos Nueve abortos Esta mujer Ahí si despertó Y dijo No le hagan eso a mi hijo Mi hijo Y empezó a enloquecerse Tuvieron que sacarla Con la policía De esa fábrica de muertos Que se llama Planned Parenthood La fábrica de muertos La empresa más grande De asesinatos En Estados Unidos Se llama Planned Parenthood Para que todos lo sepan Sobre todo las chicas Planned Parenthood Ese es el nombre De la empresa de asesinatos Es una máquina De asesinatos Que además tiene Filiales en otros países Bueno esta mujer Despertó ahí Tuvieron que sacarla Con la policía Despertó quiere decir Se dio cuenta De lo que estaba haciendo Entonces ¿Qué es lo que hace El Espíritu Santo? El Espíritu Santo Hace que tú puedas Recibir una voz Que antes no recibías Esto vale para las cosas Bellas como la Eucaristía O esto vale para las cosas Feas Como lo que le sucedió A esa amiga que yo tengo Para mí lo más lindo De esa amiguita Yo la quiero tanto Porque Yo lo que siento Es que ella fue usada A ella la usaron Muchos hombres O sea en realidad Ella fue violada Solo que fue violada Por las buenas No fue violada Con fuerza Pero fue violada Por las buenas Yo quiero mucho A esa chica La quiero mucho Y quiero lo mejor Para ella Y de hecho Esa mujer En este momento Está considerando La posibilidad De consagrarse a Dios Es increíble Lo que el Espíritu Santo Puede hacer Entonces hermanos Es importante Darse cuenta De lo que hace El Espíritu El Espíritu Es el que le da a uno La convicción interior Lo que no puede lograr Ningún profesor Lo que no puede lograr Ningún gobernante Ningún presidente Ningún magistrado Lo que no puede lograr Ningún pastor Ningún predicador Ningún sacerdote Lo que no puede lograr Nadie afuera de ti Lo puede el Espíritu Santo Adentro de ti Adentro de ti Eso es lo que hace El Espíritu Por eso dice hermosamente Una oración Del Espíritu Santo Tu nos das Palabras y razones Es tan bello El Espíritu Santo Y aquí viene Mi segundo consejo Para los papás Cuando oren por sus hijos Ustedes recordarán Porque son gente Que tiene buena memoria Que habíamos dado Un primer consejo El primer consejo ¿Cuál era? El primer consejo era Cuando vayas a orar Por tu hijo Ora diciéndole al Señor Que él Encuentre Su necesidad Porque la persona Que no conoce Su necesidad Solo mira la religión Como un estorbo ¿Por qué no me dejan En marihuanarme? Quiero en marihuanarme Quiero marihuana ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No le estoy haciendo Daño a nadie Déjenme Déjenme Mi marihuana Que la persona Descubra su necesidad Que la persona Se sienta Incompleta Que la persona Sienta Esa Esa Profunda Indigencia Que pueda encontrar Su grieta Que no se sienta Tan fuerte Que pueda encontrar Su grieta Que se sienta Necesitado Esa es la primera oración La segunda oración es Visita A esta Hija O a este Hijo O a este amigo Porque uno también Quiere mucho a sus amigos Y a uno le duele mucho Que sus amigos A veces están lejos de Dios Visita a este amigo mío Visítalo con la fuerza De tu Espíritu Santo Señor Visítalo con tu Espíritu Hermanos Jesús dice Jesús dice Jesús dice en el Evangelio Algo muy hermoso Jesús dice Nadie puede venir a mí Si el Padre No lo atrae Nadie puede venir a mí Si el Padre no lo atrae Y como nos atrae El Padre Celestial Con el don Del Del Espíritu Santo Con el don Del Espíritu Santo El don del Espíritu Santo Es el que te da La fascinación Fascinación por la obra de Dios Fascinación por Dios Me acuerdo Un muchacho Que estaba en un ministerio De música Y el Una vez daba su testimonio Y decía Yo he estado en misas Carismáticas Que duran Más de dos horas Y bueno La gente se queda Como esperando A ver Que más iba a decir Y dice el Pero antes Si una misa Se demoraba Más de media hora Yo ya quería salir Corriendo de esa iglesia Ahora dice Ahora El Señor Me ha dado amor Y me ha dado alegría Y no se me hace largo Donde hay amor Donde hay amor Pregúntale a una pareja De enamorados Fuiste a visitar A tu novia Si A que hora llegaste A la casa de ella A las tres A que horas Te fuiste A las siete Cuatro horas Que hablas tu Cuatro horas Con esa chica Que hay que hablar Cuatro horas Con esa muchacha Que se hace En cuatro horas A mi no me parecieron Cuatro horas Y perdona Que no te hable más Es que quiero llamarla A ver como esta Donde hay amor El tiempo Desaparece Donde hay amor El tiempo No importa La gente que le lleva Las cuentas A Dios Como la gente que dice Uy ya esta predicación Esta larga La gente que le lleva Las cuentas A Dios El Espíritu Santo Toca tu inteligencia El Espíritu Santo Abre tu inteligencia Y hace que tu digas Oye eso es verdad Y yo no lo había visto Eso es verdad Yo no lo había visto Y el Espíritu Santo Sobre todo te da el amor Este es apenas El comienzo De las maravillas Del Espíritu Santo Se llama El Maestro Interior El que te habla Al corazón El que abre Tu corazón Y cuando uno Empieza a entender Uno dice Dios Santo De cuantas cosas Me estaba perdiendo Dios Santo De cuantas cosas Me estaba perdiendo Este es solo el comienzo Hermanos Maestro Interior El Santo Espíritu Que hace su obra En ti Pongámonos de pies Y digamos juntos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén